...en este mundo de mierda que llaman música, pero que tiene su recompensa en esos pequeños momentos como este. Gracias. ¡Ey! 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 Ayúdame y acogí la palabra que no encuentro. Hubo una vez que amé algo que llamaba el sueño. Lo busqué y lo seguí, los años que pasé corriendo y de correr al final, ahora no me siento el dueño. Noche que no acaba, que se quema el mío. Vivir de los abazos he desconocido. Yo de lo que me ha enojado, te lo decido. Se ha acabado el tiempo que no se ha venido. Déjame con la calla, que no me vuelvo a caer. Déjame tus alas. Ya te lo he pedido, esta será la última vez. Que lo hago por las guadas. Te he dado mi alma, cambio de poeta y tocar. Y cada mañana, deja que la música de nuevo me haga soñar con otro lugar. Aunque hay que te torture, que ya no hagas lo mismo. Busco una sonrisa en una mueca que no atispo. Que hay de aquellas ganas que habíamos tenido. Se las llevo el viento, el que se lleva lo que escribo. El de retón M, mientras sobrevivo. Sigo en los andenes, el tren ya partido. Y para lo vino, que la primavera. Que he tocado tanto para no ser carrera. Que tome tus patas, ya que no me vuelvo a caer. Esta vez usada, ya me lo he pedido. Esta será la última vez. Que lo hago por las guadas. 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 Deja que la música de nuevo me haga soñar con otro lugar. Hace mucho tiempo todo era más sencillo. Veíamos canciones tras el humo de un pitillo. No es lo prometido y de obligaciones. En el mismo sitio en el canto se leía canciones. Deja de escribirse. Para que cantases. Arranqué la cuerda. Te borré las frases. Me volví feliz olvidando. No lo sé quiero a toda que escribí yo. Y vuelve lo rotero. Dizame tu fuerza. Ya que no me vuelvo a caer. Dizame tus alas. Ya me lo he pedido. Esta será la última vez. Ese día te he dado mi alma a cambio de poderte tocar Cada madrugada deja que la música de nuevo me haga soñar Con la libertad y la salida de esta vida va ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Mano arriba! ¡Conmigo! Trito sin recuaro, sombra sin encaro, que de tu verdad me siga saliendo caro Junto sin recuaro, yo te he repetido, alza la guitarra y siga haciendo ruido Y siga haciendo ruido Y siga haciendo ruido Ahora sí, la verdad, muchas gracias Gracias por apoyarnos, por venir aquí Y ofrecemos a nuestro fenómeno de la humarela ¡Gracias! 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 ¡Gol!